Hola, buen día. Mi nombre es Berenice Morales Ruiz. Soy bióloga y maestra en ecología tropical. Egresada de la Facultad de Biología y del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana. También soy cultivadora de orquídeas desde hace 20 años aproximadamente. Y pues con el apoyo de mi familia hemos logrado tener una colección representativa de la orquídeoflora de la región, la orquídeoflora local. Además cultivamos orquídeas exóticas, especies exóticas. Recientemente en 2017 logramos registrar una unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre, una UMA, denominada la Helias de Chavarrillo. Bueno, pues les quiero compartir que pues desde que comencé a cultivar orquídeas, pues siempre me sentía con el compromiso de ser algo para conservar las especies locales, las especies en mi región. Bueno, en especial una especie, esta pues es la Helia Anseps, la especie Anseps mejor conocida como el lirio de todos santos. Esto es por el hecho de que esta especie florece en el mes de noviembre en época de todos santos, por eso es que le llaman así comúnmente. Y bueno, esta especie, pues es una especie de uso cultural importante para la región, pues como ya les comenté, es el nombre del lirio de todos santos. Y la ocupan aquí y en la región para ofrenda del altar de muertos y pues para llevar también a los panteones. Entonces, pues es una orquídea importante para, de uso importante cultural. Además, pues aquí en Chavarrillo, pues según coleccionistas y cultivadores con los que he compartido experiencias y bueno, son reconocidos en la región. Pues Chavarrillo fue un sitio al cual frecuentaban en época de floración y pues era, este, solían visitarlo y pues era solamente para observar la floración que había en las grandes poblaciones de la Helia Anseps que había. Entonces, pues venían, observaban y pues ser posible, este, pues este, escogían la flor, el ejemplar que tenía la flor que ellos, este, querían cultivar, que les parecía que tenía las características importantes para su cultivo. Entonces, pues llevaban un ejemplar de esta planta y lo cultivaban, ¿no? Y lo siguen cultivando actualmente. Entonces, pues las prácticas con estos amigos, coleccionistas y cultivadores, pues me hicieron sentir ese mayor interés por esta especie, este, que aún tenemos y que sin embargo, este, pues cada vez hay menos poblaciones de la misma. Yo considero que para conservar especies no es necesario que estén dentro de una norma, de una lista de especies que ya están bajo alguna categoría de riesgo. Bueno, hay que conservar todas. Entonces, pues la Helia Anseps, este, es una especie que es de mi interés, que no está en la norma, sin embargo, pues debido al uso que se tiene aquí en la región y al interés personal y bueno, al uso que le dan a esta especie para hacer este cultivo, el potencial que tiene, entonces es importante seguir conservándola y bueno, de ser posible, pues recuperar un poco de ese material genético que salió de aquí de Chavarrillo y que ahora lo cultivan en varios lugares del país y del mundo. Entonces, por eso es que la UMA se llama la Helia de Chavarrillo, entonces ese es un, este, un, el nombre que quieren. Bueno, pues el propósito de la UMA, pues es este, este, que registramos recientemente en 2017, pues es conservar esta y todas las especies locales. Bueno, les quiero mostrar, este, ahorita la especie por la cual la UMA tiene su nombre, esta es una la Helia Anseps, ahorita viene la floración, tenemos sus varas florales, entonces esta especie, así se llama la Helia, la Helia Anseps, su especie de Anseps, y pues esta es la especie que cultivamos aquí, esta y muchas más, y pues les quiero mostrar esta, esta, esta planta que tiene aproximadamente 4 años, esta planta es, este, procede de semilla, nosotros la cultivamos, este, desde semilla, este, en el, con el apoyo del orquidario universitario, ahí se hizo lo que es la germinación, de estas, de estas, este, de estas plantas, y miren, todavía no florece, pero yo espero que el próximo año ya empiecen a florecer, pues todas sus, todas estas plantas, entonces, ahorita la acabo de poner en este tronquito, tengo otras en maceta, pero todas están de este tamaño, entonces, imagínense, este, yo espero que el próximo año ya estén floreciendo, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería enseñar, entonces, esto es un, este, un logro. Aquí se los pongo. Bueno, como les comenté, esta UMA la registramos en 2017, y pues dentro de aquí, de la UMA, pues cultivamos alrededor de 40 especies locales, además de las especies exóticas, bueno, el propósito de la UMA, pues es conservar, conservar las especies, sin embargo, pues también se puede realizar el aprovechamiento sustentable de los ejemplares cultivados, entonces, pues esta figura UMA nos permite comercializar, este, de forma legal las especies, llámese de plantas animales, ¿no? Entonces, siendo UMA, tú puedes comercializar, siempre y cuando tengas tu tasa de aprovechamiento, y todos tus papeles y registros en la regla, puedes comercializar de manera, este, libre, ¿no? Libre en el sentido de sentirte tranquilo, de que estás comercializando con algo que tú produciste. Entonces, pues nosotros aquí promovemos la producción, el cultivo y el cuidado de todas las especies que tenemos, y, pues, este, todas están sometidas a un plan de manejo que fue aprobado por Semarnat, este, y, pues, un plan de manejo específico para esta familia de plantas. Este, esta UMA es intensiva, este, y, pues, tenemos ejemplares para exhibición, ejemplares para producción y venta, ¿no? Entonces, para nosotros poder vender un ejemplar, este, pues, tenemos que tener, este, pues, el permiso y la tasa de aprovechamiento otorgada por Semarnat. Entonces, es importante que ustedes sepan que para tener una UMA, para registrar una UMA, pues, es necesario que la especie que quieren, que quieren ustedes, este, producir, cultivar, conservar, eh, esa especie esté en la lista de la norma 059. Entonces, teniendo una especie que está en la norma, tú puedes hacer, este, su conservación y también su aprovechamiento. Entonces, este, siempre y cuando todo esté en regla, el plan de manejo aprobado, este, todo esté muy bien, ¿no? Entonces, pues, este, teniendo la tasa de aprovechamiento de las especies que están dentro de la norma, pues, tú puedes comercializar, ¿no? Entonces, todas las demás especies, pues, están sometidas también al mismo aprovechamiento, al mismo plan, al mismo plan de manejo. Entonces, pues, pues, con toda tranquilidad uno puede después comercializar las plantas porque proceden de un cultivo, de una UMA registrada. Entonces, pues, quiero que les quede claro que este esquema es el único sistema de venta legal de especies. Este, personalmente yo me siento muy satisfecha y tranquila de realizar, este, esta labor de conservación. Y, pues, sobre todo que me permite desarrollarme como bióloga, como cultivadora de orquídeas, este, todo, me permite desarrollar toda mi profesión, ¿no? Y, pues, contribuir a lo que tanto me gusta que es, este, cultivar y conservar lo que tenemos, ¿no? Entonces, eso es, este, importante que ustedes lo tengan muy claro, que, este, hay que hacer, este, las cosas bien, las cosas en regla, derechas, para que no tengamos ningún problema, este, con la, este, conservación y sobre todo con la comercialización de especies, ¿no? Entonces, pues, pues, de alguna manera soy empresaria, eh, empresaria, pues, de la vida silvestre, este, a menor escala, al claro, pero, bueno, ya habrá tiempo para seguir creciendo y seguir, este, cultivando. Y, sí, y no quitar el dedo del renglón para seguir, este, adelante con este proyecto de UMA. Este, pues, a mí, el haber registrado esta UMA para mí, para mi familia, pues, nos ha abierto muchas puertas, este, porque hemos participado en proyectos de los cuales nos han beneficiado como UMA. Pues, pues, tenemos este, 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 invernadero, tenemos los sombraderos, nos han beneficiado, pues, con insumos, para los propios, para las orquídeas. Entonces, pues, de alguna manera nos han apoyado y, este, además, pues, también, este, nos han invitado y hemos participado en eventos organizados por dependencias, por instituciones educativas y de investigación, este, también, este, hemos participado en eventos organizados por, por organizaciones sociales, o sea, nos han invitado, a donde nos han invitado, nosotros hemos acudido, pues, para promover la UMA, para promover lo que aquí hacemos, este, invitarlos a que la conozcan, que vean lo que nosotros hacemos, este, y, bueno, nosotros acudimos a estos eventos, este, sin temor, o sea, sin temor a que en algún momento llegue Profepa o Semarnat a decomisarme lo que yo tengo, este, expuesto y a la venta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues, porque tengo mi registro, tengo mi familia en regla, estoy cumpliendo con los, con todos los, este, reportes anuales, con todos los documentos que me requieren Semarnat, yo cumplo, entonces, por eso es, este, pues, este, me siento tranquila yo salir y promoverme, ¿no? Promover la UMA y todo lo que en ella hacemos, entonces, pues, ahora sí no tengo problemas con, con instituciones federales, este, no, o sea, realmente estoy muy tranquila, ¿no? Y, bueno, pues, ya que tenemos el registro y, pues, las plantas que comercializamos proceden de cultivo, este, pues, nosotros tenemos, este, toda la, así, estamos todos, este, con toda la tranquilidad de exponer y vender lo que aquí cultivamos, ¿no? Siempre y cuando tengamos todo en regla. Entonces, eso, este, es importante que ustedes lo sepan, que cualquier UMA, este, ya sea de plantas o animales y que ustedes, si ustedes desean adquirir, este, ejemplares, pues, ustedes lo pueden hacer en una UMA, ¿sí? Y, bueno, la UMA está obligada a darles una, una nota o, este, con el registro de la, de lo que, de la, de la UMA, ¿no? Entonces, pues, este proyecto de UMA, pues, lo fuimos, este, madurando durante muchos años, este, primero, este, pues, empezamos, este, con mis, bueno, con mi familia, con mis padres, empezamos a hacer lo que es la colección, pues, ahora con mi familia, con mi esposo y mi hija, pues, nosotros, este, hemos logrado, entre todos, entre toda la familia, hemos logrado, pues, tener esta UMA, tener este registro, hacer conservación, cultivar, este, hacer todo lo que a nosotros nos gusta y, pues, pues, con el fin, solamente es conservar, este, producir, aprovechar, este, la vida silvestre de manera sustentable. Entonces, este, esto es lo que yo les quería compartir frente a la UMA, creo que ya les había comentado sobre los registros que se tienen que hacer antes de manar, Entonces, para tener una UMA, pues, tenemos que registrarla y hacer un plan de manejo, el cual, este, pues, tenemos que someterlo ante ellos, que ellos lo autoricen y que ellos nos den el registro. Posteriormente, anualmente, hay que estar, este, reportando todas las actividades que se hacen en la UMA, ya sea participaciones, en eventos, promoción, recibir, este, este, a los chicos, a escuelas, este, todas las visitas hay que atenderlas, Todo eso se reporta en Semarnat, este, todo lo que haces, este, incluso hasta de investigación, este, aquí en la UMA, nosotros, este, estamos, este, abiertos y queremos participar de manera social, estamos abiertos a, a recibir, este, a todos, a todas las personas que, que requieran información o que quieran conocer más, este, de apoyarlas de manera, este, que ellos aprendan a hacerlo, ¿no? Y, bueno, también nos orientamos a que, bueno, si alguien está interesado en hacer una UMA, en registrarla, pues, también lo, lo hagan, lo hagan, ¿no? Este, los guiamos, este, realmente, los sumatos no son sencillos, hay que, hay que, hay que hacer, este, mucho, este, mucho trabajo de investigación, sobre todo, tener experiencia en, en cuanto a las especies que, que quieras, este, manejar, pero, este, nada es imposible, todo se puede, este, y, pues, si buscas en algún momento hacer una UMA de alguna especie, pues, te invito a que lo hagas y que te orientes, este, de la mejor manera, entonces, pues, yo los invito, eh, a que nos, a que nos visiten en la UMA, este, este, estamos en Chavarrillo Pueblo, municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, este, ahorita estamos en contingencia, este, ahora cuando pase lo, lo que es la pandemia, cuando ya podamos, este, compartir de manera presencial todas las experiencias, pues, los invitamos a que, a que nos visiten, a que nos conozcan, y, este, pues, estamos, este, para servirles. Entonces, yo espero haberles, este, compartido, este, y haber aclarado algunas dudas que ustedes tenían al respecto de la UMA, este, y, bueno, los invito a que adquieran ejemplares procedentes de una UMA. Entonces, eh, eviten, este, o así, comprar en, en las esquinas, este, plantas saqueadas. Entonces, valoren un poco, el, valoren las especies y valoren el trabajo que se hace de conservación, en las UMA, en las UMA, y en otras, este, instancias, ¿no? Entonces, pues, por el momento es todo lo que les quería compartir, y espero, eh, comentarios, espero que ustedes, este, hayan, este, les haya gustado esta, esta charla. Entonces, pues, por el momento es todo, cualquier duda, pues, estamos para servirles. Pueden buscar, este, la UMA, tiene Facebook, este, página de Facebook, se llama La Elias de Chavarrillo. Entonces, ustedes pueden buscar, este, esa UMA, este, información sobre ella misma, o también pueden contactarme, este, también aparezco en Facebook con mi nombre, de Berenice Morales Ruiz, entonces, pueden contactarnos. Y, pues, en su momento, cuando se pueda, podrán visitarnos. Entonces, por el momento es todo, y hasta la próxima.